La edad de 13 años, ya tenía 13 años de la pandilla. Ya tenía tatuajes. Ya había creado una imagen para mí. La pandilla me respetaba. Entonces, cuando llegó el señor Víctor y me ofreció estos servicios de salir de la pandilla, obviamente yo la pensé, dije, ok, respeto eso, pero yo no estoy listo. Y guardé esa tarjeta. Y guardé esa tarjeta por años. Y cuando me pasó esto y salí de la cárcel, le hablé. Y dije, señor Víctor, necesito su ayuda. Entonces, cuando ustedes reciben información, o un oficial, o un oficial de probation, o un consejero se les acerca con esos servicios, tal vez ustedes piensan que su hijo no necesita eso ahorita, en ese momento, pero tenga esa información, porque un día la puede necesitar. Entonces, cuando le hablé al señor Víctor, el señor Víctor vino a mi casa a visitarme y se me queda mirando, ¿verdad? Y él me conoce desde la edad de 13 años. Se me queda mirando y me mira y me dice, ¿sabes qué, ángel? Estoy contento que estás en esa silla de ruedas. Y yo lo miré y le dije, ¡ay, qué mala onda! Pero no me puse a pensar realmente qué es lo que él estaba tratando de insinuar con eso. ¿Qué piensan ustedes? Yo no estaba muerto y no estaba en la cárcel por el resto de mi vida. Y en ese momento no me puse a pensar yo en esas cosas. Pero él me ofreció su ayuda otra vez. Y yo la tomé. Y ahorita en un poquito también les vamos a platicar a ustedes de cómo salirse uno de una pandilla. Entonces, el primer paso o el primer, ¿cómo se dice? Como me gusta decirlo a mí, el primer rol, ¿verdad? ¿Sí lo entienden, verdad? ¿Rol? ¿No? A rato les cuento. Pero el primer paso que tuve que tomar yo fue aceptar que necesitaba la ayuda y buscar esa ayuda. Ahora, muchos de ustedes, si tienen jóvenes que están pasando en momentos malos ahorita o están en pandillas, pueden pensar ustedes, pero este oficial o este probation officer o este consejero no me está ayudando en nada. Nomás le dice a mi muchacho que lo que tiene que hacer, pero no lo ayuda. Pero también es parte de nosotros. Es parte de ustedes de seguir esos pasos. Cuando el señor Víctor me comentó, me dijo, Ángel, el primer paso que tienes que hacer es quitarte esos pasos. Y mi primer pensamiento fue, ¿ok? Entonces, ¿cuándo me vas a llevar? ¿Verdad? Dijo, no, no, muchacho, así no funciona la cosa. Ten este número, este es a donde tienes que ir. Tengo que ver que tú estás preparado para ir primero. Y yo fui y empecé a hacer servicio comunitario para renovarme los tatuajes. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer si siempre tengo a esos amigos a menor de mí? ¿Qué va a cambiar de mí? Nada. ¿Verdad? Yo puedo quitar los tatuajes, pero si todavía tengo todos mis amigos conmigo, ¿qué es lo que va a cambiar? Nada. Entonces, el siguiente paso fue eliminar esa amistad. ¿Y cómo se hace eso? Yo sé que muchos de ustedes tienen el pensamiento que cuando se mete uno a una pandilla ya no puede salir. Pero es totalmente lo contrario. Sí puede uno salir.